Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar Uy, buenos días don Vicente, ¿para dónde va tan temprano? Hola de Silago, buenos días, aquí llevando el encargo para la casa Hola de Silago, ¿y ya pensó lo de venderme la genca? Déjeme pensarlo tantito, don Vicente, más bien siga y se toma un tintico Ya se lo traigo, siga, siga Pero como de afán, que es que tengo allá abajo unos obreros Y me toca ir a dar pendiente de los obreros Está bonita esta genca aquí, ole Siga, tome un tintico Ole, y lajo, véndame la genca que está bonita aquí ¿A quién le va a dejar todas esas tierras? Pues si uno sabe, de pronto me aparece la virgen, don Vicente Tenga de la virgen y no corra, ole Y eso sumerce como don Vicente, ¿para qué quiere más tierrita con toda esa que tiene? Es que tengo pensado un negocito Y es que allá a aquel lado, en Llano del Arcón, tengo una cebollita Y más para casito ahí, en Susacá, tengo unos hoteles Y más a casito tengo unas lanchas para cuando yo voy allá para la isla a mi recreación Y aquí, si en lo verde, ahí tengo mera cebollita Y allá a aquel lado tengo pensado hacer unos glamping Y como allá a aquel lado mandé a hacer una playa para mi recreación Y allá a aquel lado, en Cuitiba, ahí tengo un potrero ahí con matas Me toca caerlas, a ver si hago también un proyecto ahí interesante Y me hace falta eso una genca para Aquí que está bonito, que miro yo todo Como para montar una marranera, que la necesito Está bueno, ole si la hago Dios le ocurra a una buena mujer Pero piense hombre, véndame la genca Es que aquí me parece que aquí sí yo puedo ver todo lo que es mío Déjame pensarlo más tantico, don Vicente Venga, don Vicente, pero en Sumerse sí está teniendo presente lo del cuidado del lago Porque eso ahorita viene mucho joven, muchos universitarios Mucha gente preparada a ayudarnos a cuidar el lago Que esos un poco bajos que me vienen a hacer pateo en la genca Esos pasan ahí por la genca y ni siquiera piden permiso para uno que pase por ahí Eso que eso, gente desocupada, de verdad Vicente, pero hay que tener en cuenta que este recurso es de todos Y nos toca cuidarlo a todos Ole, si la hago yo como que lo he visto por allá reunido con toda la placa de vagos ambientalistas Y agro de locos, esa vaina Sí señor, pero eso es una gente de verdad preparada Y además, tenga en cuenta ¿Se imagina, don Vicente, las finquitas como le quedan bien de bonitas, bien arregladas, bien limpias? Eso queda una belleza Uy, qué puso Se acabó el tinto, yo como que me voy de aján Ay, don Vicente, Sumerse siempre con sus afanes Me voy de aján porque tengo una obrera allá abajo Y me tengo que estar pendiente Porque aquí la gente, si uno no está encima, no trabajan Hasta luego, Sumerse Más reuniones Ay, Dios mío, Jesús Yo lo puedo pensar, a ver Porque es que a mí no me queda tiempo Tengo que ir a trabajar Porque la mañana estoy bien ocupado Porque eso nos beneficia a todos Porque recuerda que sin agua nos jodimos todos Pero yo le aviso mañana a ver si Se me fue el caballo ¡Ostó! Pase mañana y le tengo tinticos y madrugas Sumerse como madrugas Ese viejito, si es que ¡Oh, oh! Ese silaco en sus pensamientos Y así nunca va a salir de pobre Hoy saldré Hablaré con los árboles Les pediré perdón Por lo que hicimos ayer Uy, ese silaco sí no cambia Siempre me deja esperándolo Nunca llega temprano Y tras del hecho Me dejó en visto Qué pena señorita pilaica por el retraso Justo iba saliendo Ya había alistado la motota Y adivine qué Me llegó un grupo de turistas al museo Y me tocó atenderlos Es más Aquí le traje una boletica de cortesía Para que pase a visitarnos al museo ¡Ay no! ¿Qué boleticas? Ni que nada Más boletas usted que siempre llega tarde Ah, me se fue a la próxima Llega la hora que es Siempre, siempre llega tarde ¿Sabe qué? Chao Ay, no sea así Venga, no sea diosa ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo diosa? Esa soy yo No, Sumerse diosa no O diosa Pero aquí la niña pilaica Ah, o sea que Sumerse también es una diosa No, no señora Yo no soy diosa Yo soy pilaica de Los Ángeles Guanuma y Nomezque ¿Y entonces? ¿Sumerse quién es? Yo soy de esta hermosa tierra Soy estudiante de agroecología Y defensora del lago de Tota Y Sumerse quién es Bonita sí es Pero toda una diosa Yo soy ciego afibagata Protectora de mi hermana La laguna de Tota Los páramos Y todo el territorio de Sugamuzzi Uy, pero Sumerse es toda una terrateniente No Yo soy un espíritu libre Y tengo los poderes de la tierra El fuego El aire Y el agua Guau, yo no había visto una diosa en vivo y en directo Oye, ¿y tú con todos esos poderes No puedes hacer que el lago se vuelva un poquito más puntual? Bueno, bueno Y hablando de chismes A lo que vinimos, queriditas ¿Y a qué vinimos? Pues, Monse, como ya se invita sola Pues, a lo que vinimos Bienvenida sea Estamos acá porque creemos que la mayoría de la gente Aún no sabe la importancia del lago de Tota Yo también estoy de acuerdo con eso Todas las noches Voy a los sueños De las gentes de este territorio Y trato de contarles La importancia del agua Pero ellos duermen profundamente Parece que no me escuchan ¿Y ustedes qué proponen? Pues, solución Aún no tenemos Pero, estamos trabajando en eso El día del lago de Tota Hicimos una encuesta Y uno que otro vecino respondió Yo creo que vamos a tener que hacer una por Google ¿Pero qué es eso? ¿No será mejor preguntarle directamente a la gente del territorio? Sí, claro, señoritas Vamos a preguntarle a la gente que está por ahí en la calle Y a los que están en la casa Bueno, entonces vamos Listo, vamos La pregunta es ¿Por qué es importante la cuenca del lago de Tota? Bueno, el lago de Tota es muy importante Porque de ahí abastece mucho De agua, pues, a muchos municipios cercanos De acá de Aquitania Y también por el turismo Es muy importante por eso El lago de Tota es importante Por una razón muy sencilla La principal fuente hídrica De abastecimiento para varios municipios Como Sogamoso, Paz del Río En Opsa Y obviamente, pues, a Quitania Porque es una fuente donde la gente ahí se baña Se divierte El lago de Tota es muy importante Para el bien del municipio De las personas que la usificamos Particularmente la de riego Significa para las consecuencias de regar los potreros Los cultivos y todo Y el agua del uso doméstico Pues, particular Es también un beneficio Que nuestro señor nos da El pan de cada día El primer pan que Dios nos da Que tiene que haber El agüita que agudifica Para lavar, para cocinar Para hacer nuestros alimentos Y todo Y nuestro aseo Es nuestro beneficio Es nuestra comunidad Y ahí también porque Coge el agua Y nos alimentamos Porque el lago de Tota es Lo más lindo en la vida Para mí es importante El lago de Tota Porque el agua es vida Y el lago Provee a todos los habitantes De los municipios circunvecinos Vida Agua, vida Soy Ciegua Fibagata Reúno en mi ser Los cuatro elementos Y quiero contarles ¿Quién soy? ¿Era se que se era? Que una vez era Una era en la que era Todo distinto a esta era Y fue en aquella era Cuando la región entera Se sumergió En una profunda oscuridad Que yo jamás viera Cuenta la historia Que Buciraco El señor del fuego Fue atrapado por la acción De los dioses Y la valentía De un cacique Que arrojó su esmeralda mágica Regalo de Bochica A la profundidad De la tierra En su encierro Buciraco decidió Tomar venganza Algún día Y encontró la manera De llegar al subconsciente De los humanos A través De un pequeño pasaje De los malos pensamientos Allí logró Logró depositar Una crisálida Que se envolvió En una sustancia Gomosa Y se impregnó En el subconsciente De cada niño Que iba naciendo Logrando encapsular Estas memorias Implantadas En el alma Y desde entonces Los humanos Perdieron su memoria Y esto les causó Un sentimiento De separación Con el universo Haciéndoles creer Que estaban solos Por eso Los humanos Empezaron A pensar Solo en el dinero Para llenar Ese vacío Y producir cosas Que cada vez Los alejaban más De su esencia humana Y su conexión Con los dioses creadores Y la naturaleza Generando un abismo Entre ellos Fue entonces Cuando las aves Del dios Chiminigagua Fueron a buscarme Desde la constelación De Chía A darme Una gran misión Recordar a los humanos La razón Por la que vinieron A este planeta Mi misión Es contarles Que no están solos Que están unidos A la madre creadora Bachué Y que sus cuerpos Interactúan Todo el tiempo Con los cuatro elementos Que conforman El universo Esa interacción Existe Desde los universos Más pequeños Hasta los más grandes Y para seguir Acompañando A la madre naturaleza En su evolución Es importante Que recuerden Esas memorias Por eso He venido a romper Esa cristalina Para que las almas De los niños Que nazcan A partir de ahora Sepan A que vinieron Y puedan habitar Este lugar En armonía Como lo hacían Sus padres muiscas Cuidando el agua Recordando la divinidad Que hay en ella El padre sol Que permite el alimento Fecundando la madre naturaleza Con sus rayos vibrantes Está bonita su fica aquí Teo Segundo ¿Qué más siembra? Póngale cuidado Que aquí digamos Lo que Todo lo que se siembre Se da Tenemos hortaliza Tenemos huerto Tenemos cebolla Papa Arracacha Lo que es digamos También de Frutales Muy buenos Muy buenos Los frutales La alberja La haba De todo lo que Clima frío Sea todo acá Pero está raro El clima del día de hoy No pues es por las cabañuelas Digamos De que pintan Digamos así Pero eso le cuento Que ya por el cambio climático Casi no Pues uno dice que no Pero si le cuento Que tiene que tener Uno como Como de sus agüeros Digamos De que si 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 eso es Eso es Natural Y De nuestros ancestros Porque mire Que a mi me llegan Los informes Del IDEAMP Al celular Y Y toca esperar A la niña Claudia Que vamos a invitarla Para que nos explique Cómo funciona eso Y cómo nos sirve A nosotros Para la agricultura Ah bueno Claro Eso es muy bueno Porque tiene Unas ideas Para 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 Agricultar Y Que le salgan Unas cosas bien Salud Eso lo pucho Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Aló 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 Olé Con yo Que me haga la hora Y me baje las vacas Del páramo Para gerir las mañanas Aló Aló Me escucha Este aparato Uy don Vicente Si me voy a hacer Para que grita tanto Mejor que aprecio Un celular bueno Si viera lo bueno Que me ha salido Si viera lo bueno No le había sido Como 20 añitos Pero eso Tiene una belleza De aparato Lo único que le vale Es como la señal Pero el resto Está bueno Y Su merced ya pensó En venderme las inquietas Que le dije Pero su merced Con ese tío Este tan viejo Y no tiene para Comprar uno nuevo Venga don Vicente Y su merced ya pensó Lo de ayudarnos A cuidar la aguita El otro día Usted me dejó pensando Y me salieron Preguntas a yo Porque entonces Imagínese Porque a veces Yo quiero comprar Unas inquietas O quiero llevar Las vaquitas Para huelar Para el páramo Y ahorita Como toca Todo que por leyes Entonces uno se pregunta Pero como así Que leyes Que zonas de transición Y toda esa vaina Si eso es mío Como me van a poner A mil leyes No señor Pues lo que su merced Necesita La información Que su merced Necesita Aquí se la tenemos Y si no la tenemos Pues la investigamos Ah no Y además Como yo pienso Comprarle la aginca Allá arriba A usted A ver si me la vende Y además Otros predijitos Uno quiere saber Para informarse Porque como así Que uno quiere Sembrar sus cebollas Por cualquier lado Sembrar unas truchitas Y que ahora toca Permiso De cuando acá Si eso es mío Y su merced Que lo sabe todo ¿Qué respuesta tenemos Para don Bicentenario? Buena pregunta ¿Y su merced ¿Con quién habla? Es que ahora habla Con las paredes Ay don Vicente Es que su merced No entiende Lo que pasa es que Entre mi amiga Y yo Tenemos una conexión Pero lo que pasa Es que como que Le está haciendo daño El tinto Que se madruga a tomar No señor Para aprender Hay que estar Muy atentos Preguntémosle mejor A la eikapedia Oiga Oles ojeros ¿Y esa magia De dónde la sacó? La magia De la televisión Don Vicente Después le cuento Cómo es que es el cuento Y nos fuimos Agárrese fuerte Muy buenos días Ingeniero Buenos días Sílago ¿Cómo le va? Lloviendo Si me sé Por aquí llueve Caliente el sol Uno ya no sabe Bueno Ingeniero Julio Resulta que estamos aquí Con don Bicentenario Que tiene muchas preguntas Relacionadas con el tema De sus predios En el lago de Tata Porque tiene pues Tiene bastantes Ah bueno Me dice que no lo boleteemos Él quiere saber Por qué hay zonas Que se han determinado Para sembrar Y otras no Por qué hay zonas En las que puede tener Bosques Y no los puede tumbar Por qué hay zonas Para tener sus animales Y otras no Entonces pues decidimos Buscar a una persona Que conozca Que nos pueda ayudar Y pues de buenas Que nos encontramos Con Sumerset Que nos pueda ayudar Desde ese proyecto Que manejan Por ahí Sumerset Ay buenas tardes doctor Muchas gracias Por aceptarme Yo aquí Lo que pasa doctor Si es que yo quiero Que sus hombres Me colaboren Tengo algunas preguntas Yo no entiendo Cómo es eso Que se puede en unos lados Sembrar y en otros no Que se puede en unos lados Construir y en otros no Y que se puede tener Animalitos en esos lados Y en otros no Bueno Silago Comentemosle a don Bicentenario Que todos los municipios Tienen la obligación De organizar su territorio Y para esto Tienen planes De ordenamiento territorial O esquemas de ordenamiento Territorial Son las entes Encargadas para Organizar el territorio Teniendo en cuenta Sus recursos naturales O sus ecosistemas Adicionalmente El proyecto Ha aportado Y ayudado Con ciertas recomendaciones A partir De la delimitación De una estructura Ecológica principal Perdón Sumerset Lo que pasa es que Pues no sé Si estoy entendiendo bien A ver si Sumerset Me pusiera el sabor Y me explica Me dispensa Un poquito más En cristiano Más despacio Yo sé que El proyecto De AICA Dice por ahí Que hay unas Es unas herramientas Proporciona herramientas A la gente Pero ¿Se diferencia de las normas? ¿O cómo es ahí Lo de las normas Y herramientas? Claro que sí Claro que sí Silago Es una herramienta Es una herramienta Que va a ayudar A aportar A esas normas Aporta un plan De ordenamiento Territorial Aporta un esquema De ordenamiento Territorial Y va a ayudar A estructurar Y a organizar El territorio Teniendo en cuenta Los ecosistemas Presentes en el mismo En este caso En nuestra cuenca El lago de Tonta Pero pregúntale Que si yo puedo Tener mis vaquetas Ahí en Parmo En las 10 vaquetas Ha intentado Ha intentado Y es buena la idea Don Vicente No es por echarle Adenas Pero es buena la idea Él ha intentado Meter algún canadito Por allá en el Parmo Entonces pues Hay unas zonas Que son muy húmedas Y hemos encontrado Pues don Vicente Ahí Con el respeto Que su mes se merece Algún pateo Sus vaquitas Han dañado Pues un poquito Los fralejones Arriba En la parte alta Entonces Pues sería bueno Saber Correcto No es lo más apropiado Don Vicente Obviamente Como don Silago Nos lo dice Pues va a haber Un pateo ¿Cierto? Va a haber Una compactación Y en realidad Lo que vamos a A afectar Nuestros fralejones Nuestra zona de Parmo Y si afectamos Esta zona Pues lastimosamente Cuenca abajo No vamos a tener Un recurso hídrico Un caudal De agua Para poder utilizarlo Para nuestros beneficios Y mantener Este mismo recurso Venga Y será que Pregúntele Si yo puedo Tener mis truchitas Ahí en el Parmo A favor Bueno Claro que sí Ante todo Tenemos que tener Claro Que es una red ¿Listos? Ecológica Interrelacionada Son áreas Son áreas que se Relacionan entre ellas Y donde podemos Identificar zonas Para conservar O zonas Para usar La cuenca Tiene zonas Muy específicas Como es El párago ¿Cierto? Como es El lago Que debemos Conservar Y mantener Para poder utilizar Nuestro recurso hídrico Y poder nosotros Subsistir Entonces Se identifican Estas áreas Para un buen manejo En el caso De siembra Estas serían Las áreas De uso múltiple Donde nosotros Podamos sembrar Pero que sea Bajo un manejo Sostenible Y también Identificamos áreas Como las áreas Núcleo En donde vamos A conservar Nuestros recursos Naturales Imagínense que yo Como soy tan chismoso Me encontré Con una niña Y ella nos dijo No, que es Pero Julio Sí Pero uno no sabe Que es S Y Z Sí S Y G Súmese ¿Qué significa? Les he indicado Que yo soy El especialista En sistemas De información Geográfica Eso traduce La sigla SIC Sistemas De información Geográfica Agüero Porque Yo pienso Antes Tener a mis chinos Ahí está mis chinos Que están saliendo Recién del colegio Entonces yo quiero A ver si de pronto Estuvian en geografía Para que me vengan Aquí a ayudar A hacer lo de la cartografía Y a mirar Como organizan Las fincas Porque bendito Se mi Dios Los chinos Son un siosito Gracias a Dios Sí señor Toda esa vaina Le ayuda a uno Bueno, excelente Excelente que Que aparte Que conozcan Su territorio Geográfico Puedan ayudar Y aportar Para organizarlo Y estructurarlo De la mejor manera posible Porque don Vicente Le contamos Aquí para entrenarnos Que con todas Las capacitaciones Que hemos tenido Con este magnético Proyecto de AICA Pues hemos enriquecido Nuestro conocimiento Sobre la cuenca Sobre qué cosas Podemos hacer Pero sobre todo Quien nos puede Asesorar Es decir Podemos En lugar de andar Peleando con El cuerpo Y acá Uno puede Decirles Que lo asesoren Pueden encontrar Con ingenieros Que lo pueden ayudar A asumirse De todas las formas Para entender mejor Qué podemos hacer Para incluso Orientar a sus muchachos Sobre Y sus muchachas Sobre qué Estudiar Qué parámetros Seguir Ingeniero Quisiera como Hacerle una última Pregunta Porque nos vamos Con don Vicente Nos vamos Porque nos toca Volver allá A nuestro territorio Ingeniero ¿Hay capacidad De adaptación? Claro que hay capacidad De adaptación La comunidad Tiene gran capacidad De adaptarse Lo importante Es conocer A qué se van a adaptar Y cómo lo van a hacer Bueno Ingeniero Muchas gracias No hablamos Porque nos están esperando En el museo Que quede Que quede Que quede Estar en ese museo Claro que sí Hola amiguita ¿Cómo le ha ido Sumarse con la universidad? Muy bien abuelita Estoy muy feliz Porque he encontrado Que hay muchos jóvenes Interesados Que quieren cuidar El medio ambiente O lo que conocemos Ahora como la casa común ¿Eso de qué casa Me está hablando usted? No me diga Que la comadre Me la echó de la casa ¿Qué hizo? Ay Dios mío Le voy a explicar mejor Para que su merced Me entienda Mira ¿Ves esta maqueta? Acá se representa Toda la cuenca Del lago de Tota Y como tiene Tanta agua Y naturaleza Se llama La estructura Ecológica principal Tan bonita Que le quedó A mi hijita Se vela Toda la laguna Y las montañas Pero no se ven Las estructuras Por ningún lado Se le llama Estructura ecológica A todo el conjunto De ecosistemas naturales Y seminaturales Como el agua Los suelos Los recursos biológicos Y el clima Muy interesante Mi hijita Pero que es eso De ecosistema Biodiversidad Y servicios ambientales Eso es parecido A la huerta Que tú tienes En la finca El ecosistema Sería toda la huerta La biodiversidad Son todos Los gusanitos Los pajaritos Y demás animalitos Que viven allí Y los servicios ambientales Es la utilidad O el beneficio Que representa Todo eso No solo para su merce Sino para todo el planeta Y los que vivimos en él Para el caso De nuestra cuenca Del lago de Tota Se definió un modelo De estructura ecológica Principal Con criterios de adaptación Para que nos vaya eso Mejor con la cuestión Del cambio climático Las áreas núcleo Es donde hay mayor Biodiversidad Y mayores servicios Ecosistémicos Las áreas de uso Múltiple Son las que se pueden usar Para actividades productivas Si que afecte mucho La biodiversidad Y las zonas de transición Son las que están Como por la mitad Entre las dos Los corredores Son los que conectan Estos espacios Unos con otros Todo está muy bonito Pero que debe hacer Para que todos Entiendan Que hay que cuidar El agua Y todos esos lugares Tan bonitos Tienes toda la razón Abuelita Para que toda esa riqueza Se mantenga Se planearon Unos lineamientos Que determinan Unas unidades de manejo De los recursos Que bueno mijita Que protejan Esa zona Porque yo me recuerdo Que cuando niña Recorríamos todo ese territorio Tenía muchos árboles Y animalitos Ahora es muy distinto A esa época Ya se ha perdido mucho Por eso abuelita Es que también se habla De restauración Eso es devolverle Su función natural A las áreas Transformadas Por los cultivos Por los pastos Por zonas quemadas Y por plantaciones forestales Que se encuentran En las áreas núcleo Y los corredores De conectividad O hídricos Sí mijita Hay que volver a sembrar Esas plantas En la región Porque acabaron Con las plantas Que para sembrar Otras plantas Quedan más rentables Por eso Abuelita También se habla Del uso sostenible Es decir Para sembrar Y mantener Los animales Pero con un buen Manejo del suelo Y el agua Y conservando La biodiversidad Para asegurar La provisión De alimentos El aire puro Y el agua De calidad Entre otras muchas cosas La felicito mijita Si su abuelito Estuviera vivo Estaría orgulloso De su merced Siempre se preocupó Por el bienestar Y la protección De toda la zona Pues si mi abuelita Quiere aprender más de esto Puedes consultar Por internet En esta dirección O también Ver este video Que hizo un proyecto Que se llama AICA Que también Nos están dando Estas cartillitas Para que tú la leas Y te enteres De todo De todo lo que te estoy diciendo Y de lo que están haciendo Gracias mijita Por enseñarme tantas cosas Nosotras Las mayores Y los niños También tenemos La responsabilidad De cuidar De estos recursos Estoy orgullosa De su merced La espero El fin de semana Acá en la casa Para almorzar Y me ayude Con las tareas De la huerta Adiós Le espero Chao Alita Me encanta Que me preguntes Sobre estos temas Porque estamos Aumentando un poquitico más La capacidad de adaptación Esta canción Habla de amor Un amor infinito Que tal vez se olvidó Fue la madre tierra Me comprometí Ahora me toca Cuidar el lago de toda No solo a mí A ti también te toca Y que será de un mañana Sin pescecito Gracias.